La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Oración. La oración es un tema principal en nuestra vida cristiana. Es una experiencia en nuestra vida cristiana, de hecho, que debemos aprender a vivir. Tener una vida de oración es tener una vida de constante relación, comunicación con nuestro Dios, que logramos en nuestro diálogo personal con Él, que logramos en la lectura de la palabra de Dios, en la lectura orante de la palabra de Dios, o en la vivencia también de los sacramentos. Y luego lo hacemos también muy efectiva cuando encontramos en el prójimo la imagen de Dios, que podemos percibir la presencia de Dios en el prójimo y tratar bien al prójimo y servir al prójimo se convierte en un tipo de oración. En el Evangelio de este día, en San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15, Jesús enseña a orar a sus discípulos. Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que no se quede la oración en un bla, 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 en un simple hablar por hablar. Una tentación para todos. De que nuestra oración sea superficial. De que nuestra oración no profundice en el amor de Dios. No tenga esa conexión verdadera con Dios. Porque nos quedamos en el rutinario repetir algunas fórmulas o cumplir algunos gestos, pero no vivimos ese encuentro dialogante con Dios. La oración. Por eso es importante cada día ejercitarnos en ese dialogar con el Señor. En querer y desear siempre hablar con Dios. Con nuestras palabras y aunque no tengamos la disposición para hacerlo, que procuremos hablar con Dios porque sabemos que Él nos escucha. Y Él conoce nuestras necesidades. Ante el tema de la oración que Jesús propone en el Evangelio, la oración del Padre Nuestro, la que enseñó a sus discípulos, la que nos enseña a todos nosotros. Ustedes oren así. Y nos recuerda la oración del Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Una oración que todos hacemos desde nuestra infancia. Y que tiene un gran significado. Primero el reconocimiento de ese Dios Padre, que es glorificado en el cielo, que conoce nuestras intenciones, que conoce nuestras súplicas, que sabe de nuestras situaciones. Padre Nuestro que estás en el cielo. Y donde hacemos también una petición muy especial. Danos hoy el pan de cada día. Porque Dios conoce nuestras necesidades. La necesidad importante del pan espiritual eucarístico, del alimento de nuestra alma. Del pan material ante nuestras necesidades físicas y humanas también. Porque es un Dios que reconoce nuestras debilidades, que sabe cuáles son nuestras necesidades y camina junto a nosotros. Entonces, ante la necesidad de aprender a orar y de orar adecuadamente, nos presenta el Padre Nuestro. Donde descubrimos la presencia de Dios en nuestra vida. Una presencia de Dios que luego también nos lleva a perdonar al encuentro con nuestros hermanos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús hace una aclaratoria muy importante en el Evangelio. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres también, a ustedes los perdonará el Padre Celestial. El perdón. Como un elemento muy importante de nuestra vida de oración, de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con nuestros hermanos. Tener la capacidad de perdonar, tener la capacidad de reconciliarnos con nuestros hermanos, para que de esta manera estemos sobrando una verdadera oración en nuestra vida. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.